En un principio ella lo negó y ahora es ella misma quien lo admite. La actriz Maribel Guardia acaba de confesar que ella realmente se encuentra preocupada por los contratiempos que existen en el matrimonio de su hijo, Julián Figueroa y su esposa, Imegar Satuñón, contrajeron nupcias en el 2017 y actualmente. Se dice por ahí que ellos están a punto de separarse. Desde hace algún tiempo empezó a surgir el rumor de que el hijo de Joan Sebastián estaba teniendo una aventura con Sofía Telch, hija de la también cantante Ninel Conde y Ari Telch. Sin embargo, al menos la pareja del heredero del rey del jaripeo ha rechazado por completo estas versiones. Pero ahora, a través de una pequeña entrevista con la revista TV y novelas, Maribel Guardia señaló que ella de plano no se mete en las posibles contiendas que existan entre su hijo y su esposa. Pero ella sí confirmó que desea que su hijo siga adelante por mantener su relación. Con sus propias palabras, Maribel Guardia mencionó, Yo no me meto en sus contratiempos, ni en los de mi nuera, porque la quiero mucho y amo a mi hijo. Me encanta verlos juntos, tienen un niño precioso. Ojalá puedan sacar adelante su matrimonio. Yo le pido adiós todos los días por eso. La artista originaria de Costa Rica confesó que ella todo el tiempo le está aconsejando a su hijo que se mantenga en la mira por su matrimonio, ya que actualmente en estos tiempos es demasiado fácil tirar el amor a la basura. Ahorita con eso que ya hay divorcios express, tú te puedes casar y divorciar hasta el mismo día casi casi. Maribel Guardia le quiere recordar a su hijo todo el tiempo que él ya tiene un bebé, y que debido a que él ya tiene una familia, tal vez sería bueno seguir adelante por ellos. Por otra parte, a través de una entrevista con el programa Venga la Alegría, la nuera de Maribel Guardia descartó por completo que Julián le haya sido infiel y de hecho mencionó que su relación es muy sana. Como Cereza del Pastel, ella mencionó que una integrante de su familia es la responsable de este tipo de declaraciones. ¿Acaso eso fue una indirecta para Maribel Guardia? En el programa, con sus propias palabras, la esposa de Julián Figueroa mencionó Yo ya hablé con Julián y hablamos con Sofía. Todo está súper bien. Entonces, pues me paso de noche la verdad. Garza Toñón incluso mencionó que al hablar con Sofía Telch, ella le ofreció una disculpa por estos rumores. Después de las supuestas declaraciones donde afirmaban que Julián y su esposa ya se estaban separando, también se dijo en semanas pasadas que había sido la propia Maribel Guardia, quien era la verdadera causante de los contratiempos entre la pareja. Julián por su parte ha mencionado que como en todos los matrimonios existen contratiempos y que en el suyo no es la excepción. Él quiso recalcar que su relación ha pasado por malas rachas, pero afortunadamente todas y cada una las han podido superar. De igual manera, también mencionó que su mamá, Maribel Guardia, no tiene ningún tipo de contratiempos con su esposa y que al contrario, ambas se llevan muy bien. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.